No te haré un regalo No te reproche ni pretendo hacerte una escena de celos Mi sexto sentido me lo había advertido, mis ojos te vieron Como te reías loco de alegría estando en sus brazos Pero ni tú ni ella lograrán hacer mi corazón pedazos Pero ni tú ni ella lograrán hacer mi corazón pedazos Porque fui primero y por mucho tiempo tu noche y tu día Porque fui primero tu esposa, tu amante y tu gran amiga Por eso y mucho más se los quiero decir a los dos desde ahora Que pase lo que pase ante el mundo y la gente seré la señora Que pase lo que pase ante el mundo y la gente seré la señora Que pase lo que pase ante el mundo y la gente seré la señora Honra y sentimiento no me lo permiten porque así he nacido Que siendo tu dueña tenga que aceptar tu amor compartido No me puedo bajar hasta el mismo lugar donde está tu pecado Por eso no podrán partir mi corazón en uno y mil pedazos Por eso no podrán partir mi corazón en uno y mil pedazos Porque fui primero y por mucho tiempo tu noche y tu día Porque fui primero tu esposa, tu amante y tu gran amiga Por eso y mucho más se los quiero decir a los dos desde ahora Que pase lo que pase ante el mundo y la gente seré la señora Que pase lo que pase ante el mundo y la gente seré la señora Que pase lo que pase ante el mundo y la gente seré la señora Que pase lo que pase ante el mundo y la gente seré la señora